Buenas tardes, voces amigas, voces que nos acercan, voces que nos acercan en momentos de alegría, en momentos de nostalgia, en momentos que la vida nos hace vivir. Hoy, queridas voces, voy a continuar con la lectura de un capítulo de la novela inconclusa Las cartas de Hugo, cuya autora era Adriana Massini de Diegues, una amiga del alma, profesora en letras que ya no está con nosotros, y que indagando, buceando en la historia de la vida familiar de sus ancestros, pudo recuperar las cartas que durante años se escribieron la familia de un tío abuelo Hugo, un inmigrante que vino de Italia en la Primera Guerra Mundial, escarpando de la tragedia, el drama de la guerra, y nos permite recuperar con gran maestría, emotividad, sensibilidad, las voces de cada una de las partes de la familia que está en Italia, y de él que primero se instala en Capital Federal y luego en Bahía Blanca. Bueno, la voz protagónica es uno de los personajes llamados Luisa, ya leí dos capítulos, ahora voy a leer el tercero, en dos momentos, para que los tiempos nos alcancen de acuerdo a lo que permiten las páginas. Y comienza así. Esta noche no es una noche cualquiera porque hoy todos recuerdan lo que ha contado y vuelto a contar el párroco para esta fecha. Si el Zacarías bíblico recuperó la voz que había perdido por incrédulo al nacer su hijo San Juan Bautista, ¿por qué no podría Dios en estos tiempos cumplir con los deseos bien intencionados de los habitantes del lugar? Es que es la noche de San Juan, la que propicia la renovación de antiguos ritos y tradiciones, luces deseosas de alcanzar el cielo estrellado del estío, iluminan las colinas y los campos friulanos. Son las hogueras que logran el milagro de poner entre paréntesis las angustias y abrir la puerta a la esperanza. Son las enormes fogatas las que reciben los viejos ramos de hierba que protegieron de males y enfermedades a los hogares. El fuego lo devora, lo devora todo y lo purifica. Y así los aldeanos bailan, cantan, beben y recogen la hierba bañada por el rocío mágico con la que armarán esa suerte de cruces con aroma a salvia, ruda, verbena, que colgarán en sus casas para sentirse a salvo un año más. Lo sagrado y lo profano en la extraña comunión a la que nadie desea poner fin. La sensación de protección es tan placentera que anima no solo el alma, sino también el cuerpo a liberarse en un movimiento rítmico inusual. Y en un instante, Gildo y Beppo se distraen. Ángelo se acerca al oído de su hermana mayor y tocándole suavemente el brazo le dice, cómplice, Luisa, Luisa, mira a tu derecha. Pero, ¿qué eres? Dios mío, no mires, Ángelo, se ha vuelto loca la condenada. Ha hecho la chiveta tanto tiempo que ahora no hay quien se le acerque. Menos en estos tiempos en que ni los soldados van quedando. Y a modo de explicación, la hermana agrega, dicen que la que se baña desnuda en el rocío de los campos esta noche, puede conseguir novio o hijos si está casada y no puede tenerlos. Pero, esto no lo dice el cura, ¿eh? ¿Qué flor de penitencia le va a dar a esta si se entera? ¡Eh, no mires, te dije! ¿Qué va a decir la gente? Pero Ángelo no puede despegar la mirada de ese cuerpo que va desapareciendo. ¿Será la locura o la magia del rocío o las dos cosas juntas que le han dejado ese cuerpazo? Piensa Ángelo perturbado aún por esta visión inesperada y casi mágica. Nadie dice nada, parece que nadie vio a Elisa. Mejor, piensa Luisa, mejor que nadie diga nada. Y quiere condenarla y no. La paradoja se adueña de Luisa y por un momento siente deseos de ser la otra, de ennudarse y correr al campo traviesa para sentir el rocío sobre su piel fresca y pura. Fragmentos mínimos de un tiempo que no puede contar y ya mismo su propio objeto diciendo ¡Ay, qué estoy pensando! ¡Dios mío! Y enseguida la señal de la cruz y vamos que es tarde. Vamos todos a casa, los padres han de estar preocupados ya. A los dos hermanos más chicos a quien les ha dado la orden de marcharse ni los mira. Quedará como no enterada siempre y cuando Ángelo no ande por ahí contando por la mañana lo que no tiene que contar. Pero Ángelo no va a resistir sin hablar de lo ocurrido. Después de todo se dice fue algo así como un escándalo. Algo nunca ha visto públicamente, al menos por él hasta ahora. ¿Y con quién hablar si no es con los pocos vecinos de su edad? Aquellos que quedan en Sotoselva. Con sus hermanos mayores no puede, se han ido hacia la América. ¿Y con los menores? No, no se animan ni siquiera a preguntarle si es que vieron algo. A ver si todavía le piden explicaciones. Bastante tiene ya con Inés, tan chiquita y preguntona. Todo pasó tan rápido que hasta cree haberlo soñado. Y a Luisa ni loco le dice algo con la reacción que tuvo a ella mejor ni mirarla. Es mujer y peor aún, casi como una madre. Anoche estuvo a punto de preguntarle si a ella no le convenía hacer algo parecido para no quedar solterona, pero cree que se contuvo a tiempo. Aprovecha que Pietro, su padre, ha dado por terminada la faena de la tarde o al menos le ha dejado claro que no necesita más su ayuda y corre a encontrarse con Silvio y Nicola donde siempre. Allí están jugando a las cartas. Cuando lo ven aparecer jadeante, convertido en un niño incapaz de guardar un secreto, vomitando palabras que sus amigos no pueden entender. Cuando alcanzan a hacerlo, se lamentan de haber quedado al margen. No, no habían visto nada. Ange no se siente importante. Por primera vez se siente mayor que sus compinches, aunque objetivamente los mayores sean ellos. Se lo recuerdan ahora, casi un año después, cuando evocan a las carcajadas el estado en que estaba el contar la historia. Pero las risas no duran demasiado. Se ponen serios cuando Nicola recuerda la conversación de sus compañeros de cosecha. Dicen que muchas mujeres se están volviendo locas. Todo por la guerra, por los novios o maridos que no vuelven, no vuelven malos, enojados con el mundo y más pobres que cuando se fueron. Es que la alegría se fue de estas tierras para siempre. Coinciden los tres amigos. Como muchos italianos que se van para no servir a la patria, agrega Nicola. Angelo recibe el golpe. Le duele. Deja que la brisa confunda el silencio para consolarse a sí mismo, pensando que sus hermanos no son los únicos, sino una parte insignificante entre estos seis millones que han huido de la miseria desde que comenzó el nuevo siglo. Y luego continúa. Antes, los domingos, venía juventud de otros pueblos y más de Yanmico y de Palmanova. Y ahora nadie, ni siquiera soldados. Todos se van a una hostería nueva que ha hecho sobre el Taglia, en Sebegliano. Un mundo de gente, dice. Tal vez, como dice la familia de Elisa, no es chiveta porque quieres esta vida de mierda que da todo vuelta y nada tiene sentido. Pero concluye Silvio como una forma de apoyar al amigo. Y Angelo va más allá, pero solo para sí. Y piensa en María. Se metió en el convento tan joven, hace unos tres meses, y en la hermana de Claudio, que se quiere hacer monja porque tiene ya 23 años, y en Carla, que hacía el amor con un coronel y ahora con un teniente, porque al otro lo licenciaron. Y no sin culpa se atreve a comparar a las mujeres por el camino que eligen. Y se pregunta si bendecir a unas y culpar a otras por la misma razón está bien, o si no hacernos ser sinónimo de pocumbría. Y comienza a cuestionar eso de que en la vida todo sea así, como les enseñaron desde chicos el curio y los padres. Y la gente, va, que lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, paraíso, infierno, ricos, pobres, se debería respetar los matices, se sorprende a sí mismo de sus cavilaciones tardías, y piensa en su hermano Luis. Más de una vez he escuchado decir que es la oveja negra de la familia. Él mismo lo ha aceptado como una verdad indiscutible. Y si no fuera así, revelase a obedecer a un patrón, o a no querer hacer ciertos trabajos, ¿lo hace malo, acaso? Y ahora es la voz de Nicola la que se escuche y aleja a Ángelo de su intimidad. Y nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros cuando nos llamen? La pregunta lo persigue días y noches. Solo el retorno de Lino y el consecuente casamiento con Luisa, unos cuantos meses después, apaciguarán su inquietud. Gracias. 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 Gracias.